¡Venezuela, seguimos con muchísima más alegría, mucha más emoción acá en el Teatro Junín, trabajando con mucho cariño para todos ustedes. Ya estamos listos, preparados para saber quién será nuestro próximo participante. ¡Venezuela, seguimos haciendo contacto con todos y cada uno de los representantes de nuestros participantes! En esta ocasión, hacemos contacto con el señor Óscar González, quien nos va a definir a su hijo en tres palabras. ¡Escuchemos! Muchísimas gracias, feliz y muy contento de que mi hijo pueda lograr sus sueños. Agradecido de Dios y la vida por haberme dado esta gran bendición, como lo es Óscar Moisés. Un niño muy noble, amoroso, un joven talentoso que desde muy pequeño nos ha hecho vivir aventuras en el mundo festivalero de la música de Anela, dentro y fuera de nuestro país. Un consejo a todos los padres que no desmayen en apoyar a sus hijos con el gran talento que tengan. Agradezco a toda la producción de talento de corazón juvenil por la iniciativa de este gran proyecto de impulsar y apoyar a todos los jóvenes talentosos, relevo de nuestra música venezolana. ¡Muchísimas gracias! Escuchábamos a Óscar González, papá, quien por supuesto describía en tres palabras a su querido hijo Óscar González, quien a continuación nos va a regalar un tema llamado Tengo el corazón llanero. ¡Disfrutemos! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 excelente tu participación Oscar te deseo muchísima suerte muchísimo éxito pero Pero veamos qué nos tiene que decir y qué te tiene que decir Luis Lozada del Cubiro. Gracias Carolina. Oscar González nos viene de Portuguesa. Un saludo para la gente de Portuguesa, a todos sus municipios. Este es un jovencito que sin duda alguna tiene una fuerza en su garganta, una buena visión, una buena cuadratura, afinado. Pero yo te digo honestamente Oscar, felicitaciones para ti, para toda tu familia y por supuesto una persona que está preparándote. Porque en realidad me gustó muchísimo tu presentación y te auguro papá el mayor de los éxitos. Continúo así, que Dios te bendiga. Primeramente le doy gracias a Dios, a mis padres, amigos, familiares y seguidores que me han apoyado en este gran proyecto llamado Talento de Corazón Juvenil. No puedo olvidar de mandarle un saludo a mi humilde pueblo de Píritu, chiquito pero grande de corazón. Píritu, te estoy representando en la semifinal de Talento de Corazón Juvenil. Y arriba Portuguesa. Muchísimas gracias Luis Lozada Alcubiro, gracias para ti también Oscar y muchísimo éxito. Venezuela, tenemos que hacer una pequeñita pausa, pero antes de irnos a un corte quiero decirles que la 92.9 tiene una excelente programación. Y quiero hacerle la invitación para que disfruten de toda su programación. Así que no se olviden, 92.9 Corazón Llanero Radio. Y también nuestras redes sociales, arroba Corazón Llanero M en todas nuestras plataformas. Ya venimos con muchísimo más de Talento de Corazón Juvenil.